La diputada Macrina Vallejo Bello, como presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, te invita a participar en la convocatoria Presea Quetzalcóatl a la persona promotora de los derechos y cultura indígena del Estado de Morelos, que tiene como finalidad distinguir a las personas que realizan los trabajos necesarios para el rescate y protección de la cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Te invitamos a participar y revisar las bases de la convocatoria en la página de Facebook de la diputada Macrina Vallejo y en el sitio oficial del Congreso del Estado de Morelos. El premio consistirá en una medalla de plata ley .925 y un incentivo económico equivalente a 436 unidades de medida y actualización. Recuerda que tienes hasta el día 21 de febrero para poder inscribirte. Todo acto que conduzca a enriquecer a nuestra sociedad, haciéndola más humana, consciente e incluyente, debe ser reconocido y recompensado. ¡Participa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Wanti Ishnestikate